¿Qué es la mujer? El mensaje desde el ser, desde el corazón, desde la tierra es que sigamos fortaleciendo esos lazos de hermandad, de armonía, de espiritualidad y que no dejemos perder esa esencia de mujer y de que seguir transmitiendo ese conocimiento y ese pensamiento a través de nuestro quehacer cotidiano. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.